En este video te comparto dos listas. La primera es una selección de top 10 de personas destacadas en la ciencia en el 2020 que fue publicada por los editores de la revista Nature. La segunda es una selección de receptores de los Breakthrough Prizes, que son comparados algo así como los Óscares de la ciencia. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Número 1. Gonzalo Moratorio. Virólogo del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República. Gonzalo y sus colegas en Uruguay diseñaron una prueba de detección del SARS-CoV-2 y un programa nacional para administrar la crisis sanitaria con lo que se ha controlado la pandemia en su país. Moratorio vio que la forma de evitar los brotes en espiral era realizar pruebas amplias y aislar los casos positivos. No pasaría mucho tiempo antes de que aumentara la demanda mundial de kits de diagnóstico, por lo que él y su colaboradora, la viróloga Pilar Moreno, sabían que la escasez haría imposible que Uruguay adquiriera pruebas y reactivos, por lo que desarrollaron sus propios test, transformándolos en unas pocas semanas en un kit de diagnóstico simple y eficiente que ha salvado a su país de la calamidad que estamos presenciando en otras partes del mundo. Número 2. Adi Uttarini. Esta experta en salud pública dirigió el ensayo pionero de una tecnología que podría ayudar a eliminar el dengue. Como te platiqué en este otro video, está en desarrollo una opción para detener el dengue a través de liberar mosquitos que habían sido modificados. La técnica consiste en infectar con la bacteria Wolbachia a la cría de mosquitos de la especie Aedes aegypti, quienes son los responsables de transmitir los virus del dengue, zika y chikungunya. Estando la bacteria presente en los mosquitos, ellos ya no pueden transmitir los virus que antes te mencioné a los humanos. Uttarini y sus colegas lograron reducir los casos de dengue en un 77% en una gran ciudad de Indonesia, liberando estos mosquitos modificados. Número 3. Jacinda Ardern. La primera ministra de Nueva Zelanda se ganó los elogios por su eficaz actuación durante la pandemia. El 14 de marzo de 2020, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se subió a un atril armada con gráficos y un mensaje para su nación. En ese momento, solo 6 personas en su país, todas vinculadas a viajes al extranjero, habían dado positivo por el coronavirus. En ese momento, ella anunció una serie de medidas estrictas para frenar el brote, que incluían el autoaislamiento por dos semanas para todos los que llegaran a Nueva Zelanda, así como el cierre de puertos marítimos y restricciones de viajes hacia países vecinos vulnerables en el Pacífico. Ardern ha recibido elogios internacionales por liderar a su nación con compasión y acción decisiva. La nación insular al día de hoy ha eliminado la expansión comunitaria de brotes en más de una ocasión, limitando los casos a poco más de 2.000 y los fallecimientos a sólo 25, siendo este uno de los muy pocos casos de éxito mundial. Número 4. Katrin Janssen. Cuando golpeó la pandemia de COVID-19, las vacunas basadas en ARN mensajero eran una tecnología en desarrollo todavía. Ninguna empresa había logrado la aprobación para uso en humanos. Ante el aumento de las cifras de fallecidos en todo el mundo, como jefa de investigación y desarrollo de vacunas en la firma farmacéutica Pfizer, Janssen lideró un esfuerzo sin precedentes para demostrar que la vacuna de esta compañía era segura y eficaz en seres humanos. Su equipo logró la hazaña en tan sólo 210 días desde el comienzo de las pruebas en abril hasta la finalización de los ensayos clínicos de fase 3 en noviembre. Número 5. Zhang Janssen. Este científico y su equipo hicieron pública la secuencia del ARN del coronavirus antes que nadie. El laboratorio donde trabajaba, en el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghai, recibió una muestra del patógeno el 3 de enero. El mismo día, el gobierno chino hizo circular una orden que prohibía a las autoridades locales y a los laboratorios publicar información sobre el virus. A pesar de ello, Zhang acordó publicar en línea el genoma del virus que estaba causando una enfermedad similar a la neumonía en Wuhan, China. Esto mostró al mundo que se trataba de un nuevo coronavirus similar a los que ya conocían de años previos como el SARS y el MERS, que causaron estragos en Asia años antes. No sólo notificó la amenaza a la Autoridad de Salud Municipal de Shanghai, sino que también cargó los datos en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, un repositorio de secuencias administrado por los Institutos Nacionales de Salud. El 11 de enero, un editor de Nature le instó a publicar la secuencia. Zhang autorizó su publicación pese a las posibles represalias de su gobierno. Este día fue un punto de inflexión para entender que esto era serio, para China y para el mundo. Gracias a la publicación de la secuencia de ARN del virus, el primer test diagnóstico se tuvo disponible dos semanas después y también pudo comenzarse a trabajar en las vacunas. Te platico un poco más sobre este tema en este otro video que hice a inicios de año. De la lista de Breakthrough Prizes, escogí para compartirles los siguientes adelantos. 1. Yuk Min Dennis. Descubrió que el ADN del feto está presente en la sangre materna y que la sangre fetal puede utilizarse para comprobar posibles trastornos genéticos en el feto. Gracias a esto, los médicos podrían prepararse ante necesidades especiales o tratamientos que requiera un recién nacido. 2. Richard Joule. Él fue premiado por encontrar una vía de control de calidad que limpia las mitocondrias dañadas. Esto se espera que pueda proteger a la gente contra la enfermedad de Parkinson. Las mitocondrias en el interior de las neuronas, igual que dentro de todas las otras células en el cuerpo, son donde se genera energía. Se cree que los errores en el funcionamiento de las mitocondrias de las neuronas pueden ser clave en la progresión del Parkinson. La investigación de Joule descubrió que en pacientes que tenían una forma hereditaria de esta enfermedad se habían mutado genes que impiden que las mitocondrias dañadas se eliminen como debería ocurrir. Las mitocondrias dañadas se han relacionado con la enfermedad de Parkinson desde la década de los 70. 3. David Baker. Desarrolló una tecnología que permite diseñar proteínas que no existen en la naturaleza. Se espera que esta posibilidad de crear nuevas proteínas pueda por ejemplo ayudar a combatir enfermedades. Solo para darte una idea de por qué se considera que esto pueda ser viable, te comento que el SARS-CoV-2 se replica gracias a su proteína S que tiene dos subunidades, una que se une con un receptor de nuestras células y otra que facilita la fusión entre ambas membranas, la del virus y la de la célula huésped. Con estas noticias del lado optimista del 2020, despido este año desde mi canal agradeciéndoles a todos ustedes su compañía y apoyo. Agradezco particularmente a los actuales miembros de mi canal y Patreon. Rocio Chávez, Javier Canul, Jorge LM, Eduardo Ramírez, Alberto Álvarez, Alexis Castro, Salvador Alamilla, Gout, Jair Lima, Bernie Mata, Manuel Rebollo, Harry Muñoz, Didma García, Ricardo Canizales y Lupita Guzmán. Ustedes son un gran apoyo para mí. Nos vemos en el 2021 con más ciencia en nuestra vida cotidiana. Mis mejores deseos de salud y prosperidad para todo. Agradezco también el sponsorship que acabo de recibir de parte de los Vlogbrothers. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo todo lo que aquí publicamos y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón UNIRSE. Con lo cual, a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulto regularmente para hacer videos. Publico en general los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.